De tu mano alcancé lo que de niño soñé Una mirada, un beso que sabe a canela y miel Mira quien calma mi ser, la luz de mi amanecer El sensor voz perfecto que me sacia sin beber Te, te Y en una fotea frente al mar, con tu pelo queriendo volar Con dos copas pa' poder brindar así Mil labios los tuyos besarán, tu cuerpo y el mío gozarán Esa llama no se apagará sin ti Lo que nos queda por vivir Se enterarán, se enterarán Que el amor que por ti siento no es natural Esto es, esto es normal Escapémonos a otra ciudad Donde nadie nos pueda molestar Me gusta el rock si sabe a ti Me gusta el reggaetón si suena a ti Juntémonos los dos que vuelvan a decir Que mañana la volvemos a repetir Venga guau Venga guau Venga guau Si me ves Y abre esa botella pa' beber Y en una fotea frente al mar, con tu pelo queriendo volar Con dos copas pa' poder brindar así Mil labios los tuyos besarán, tu cuerpo y el mío gozarán Esa llama no se apagará sin ti Lo que nos queda por vivir Se enterarán, se enterarán Que el amor que por ti siento no es natural Esto es, esto es normal Escapémonos a otra ciudad Donde nadie nos pueda molestar Me gusta el rock si sabe a ti Me gusta el reggaetón si suena a ti Juntémonos los dos que vuelvan a decir Que mañana la volvemos a repetir Me gusta el rock Me gusta el reggaetón Juntémonos los dos que vuelvan a decir Que esta noche la volvemos a repetir Música